Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy vamos a jugar en el último mapa, en el cuarto, no en el tercero Porque yo no sé qué manía tengo con decir que es el tercero cuando en realidad es el cuarto, el último que añadieron Y bueno, estamos con suscriptores del canal, miembros de Youtube y demás Ya lo sabéis, si queréis jugar conmigo pues solo tenéis que haceros o miembros de Youtube Cualquier membresía, vale, o suscriptores de Twitch, cualquier nivel, vale O también serviría pues estar en Discord para, uy, en algún momento pues poder entrar conmigo en algún directito y demás, ¿no? Eso también, así que ya sabéis que tenéis el link a Twitch por la descripción, ¿vale? Va, no sé por qué estoy hablando a cámara lenta pero es como que me estoy concentrando Y por eso me cuesta un poco más, no me mates, George, no me mates, por favor Muy sospechoso lo que acaba de hacer Georgie, ¿eh? No me ha cuadrado a mí mucho Vale, Dani aparece aquí Georgie sigue metiendo las cosas ¿Cómo voy hasta aquí? Vale No sé qué es eso que me está saliendo la flechita, la verdad, creo que estoy un poco perdida Pero yo voy a mi ritmo, yo voy a mi ritmo y a mis cosas Por lo menos creo que ya muy poco a poco voy aprendiéndome el mapa y cómo llegar de unas zonas a otras Aunque sigo, pues, liándome un poco Pero al menos que no voy tan perdida como al principio, ¿no? Que es que me costaba la vida y media Ahora ya pues me cuesta media vida En vez de una y media entera, pues, media... Ay, Dani, otra vez Qué mal, qué mal, qué mal Vale No, por ahí no se va, ¿no? O sea, por aquí no se puede ir o si tiene para la rampa moverse La verdad es que estoy un poco perdida en ese sentido Pero bueno Uy, en las duchas tengo yo ahora una misión Pero yo no he pasado ya por aquí ¿Por qué tengo otra misión ahora? Antes no tenía esta misión Van a pensar que soy yo al final con la tontería Y yo no estoy haciendo... ¿De dónde ha salido Manu? O sea... ¿Estamos de acuerdo con que Manu acaba de salir un poco de la nada? ¿O soy yo sola? No lo tengo muy claro, la verdad ¡Ay, es Manu! Es Manu, está haciendo cosas muy raras Creo que es él Y solo no ha querido matarme porque soy yo Vale, Pedro, amarillo Y alguien más se ha ido por ahí No sé ni quién Es que no estoy tan atenta tampoco A la gente con la que me voy encontrando Pero bueno Por lo menos estoy haciendo todas mis tareas Al final voy a terminar todas las tareas Antes de que alguien se cargue a una sola persona O por lo menos que encontremos el cuerpo Uy, Nami, que venías a por mí Te lo estaba viendo venir Vale, se han cargado... A Ori y a Cori Ori y Cori Es que ni he hecho a propósito Te lo prometo En cocina En cocina no había nadie Uy, pues yo estaba... Yo estaba cerca Yo estaba cerca Pero no vine de ahí Pero no vine de ahí Sino del pasillo de arriba Hace poco dejé a Rosa por cafetería y Cristal Iba así allí Y Dani igual estaban cerca Sí, sí, yo acabo de pasar cerca Pero justo a mí me ha visto El morado Que no he llegado a cocina Mira que iba el negro hacia arriba No sé, yo me he encontrado con tanta gente Que no sé quién podría haber estado por ahí O sea, el morado me acaba de encontrar Yo estaba en cabina de crimen Claro, claro, por eso Por eso yo no había ido en ningún momento Yo estaba por el pasillo Y me he encontrado justo en el morado Ninguna de los dos Podríamos haber sido en este momento justo ¿Dónde fuiste cuando te cruzaste conmigo? Yo fui todo el pasillo a la izquierda No llegué a entrar Ni en armería Creo Me encontré Con Nami No sé O sea, podría haber sido el negro Capaz Podría haber sido cualquier otro Pues también La verdad Y por qué me votan O sea Alguien puede explicarme Por qué me votan Si es que He dicho que no he podido ser Es que no hay momento posible En el que haya podido ser yo Cuando me he cruzado Con todo el mundo Por el pasillo Y hasta el final O sea, pero Pero qué Qué gente más desconfiada A ver, que lo entiendo, ¿vale? Que lo entiendo Pero es que todo el mundo Me ha visto Entonces es imposible Es bastante imposible Que haya podido ser yo La verdad Entonces me No sé Qué le pasa a esta gente Vaya Qué desconfianza más fea Uy Mira, ya había dejado De buscar el perfect Y al final lo he encontrado Sin creerlo Qué mal, qué mal Bueno, pues casi Casi terminó las tareas Antes de De eso De que Reportaran el primer cuerpo No quería decir Que mataran Sino que reportaran El primer cuerpo Que alguien lo encontrara Y al final Se cargaron a dos Ojo al dato, ¿eh? Cuidadete Uy, alo Uy, suy, suy, suy Vale, algo Por la izquierda No me encuentro A nadie más ¿Aquí cuál tengo? Este ¡No! ¿Quién es Ru? No será Pedro No, no Pero, alo ¿Por qué me sigues tanto? No será Pedro No, el que se lo habrá marchado Yo creo que es Pedro El impostor No sé por qué Pero eso de sospechar de mí Por la cara Cuando ya he dicho Para dónde he ido Y demás Ah, no Ha sido Kim Creo ¿A quién se le ha ido? No sé No sé a quién se le ha ido Pero a alguien se le ha ido Vale, yo creo que con eso Termino mis tareas ¡Aló! O sea Me estás poniendo Bastante nerviosita Viniendo todo el rato A donde estoy yo La verdad O sea Es que no te voy a mentir ¿Sabes? Vale, 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 vale No sé si debería ir O no debería ir Pero estoy yendo En la cuestión Por lo menos No sé a dónde Quiero llegar Sin perderme Ni abrir el mapa Vale, es Kim El que Ha muerto Vale, el color negro Acaba de entrar ahí Uy, 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 uy Vale Estaba esperando A ver si salía O de repente Decidía meterse Por una alcantarilla Realmente Siempre digo Siempre digo que Aquí hay algo O hay una trampilla Aquí hay algo Ah, vale Mírala ahí Mírala ahí Ya sea ¿A dónde se ha ido? Siempre digo que Las cámaras estas Miran a lugares Muy feos Y Y que no da nada Pero por una vez A mí me vieron Y todo O sea Fue bastante patético La verdad No voy a mentir Georgie ¡Ay, qué susto! Oregon Kim y Alo Van haciendo de dobles En dobles Cuidado He terminado Todas las Tareas Hace media hora Lo vi morir en vitales ¿Dónde estaba? Eh, Dani ¿Nami murió Hace un rato? Me fui en el elevador Y subí Bajé Y el elevador Estaba al otro lado Y había un cuerpo Hace rato Me fui en el elevador Y subí Y bajé Y el elevador Estaba al otro lado El cuerpo Yo me crucé Con Georgie Entonces puede que haya sido Georgie Puede que haya sido Kim Bueno, a Kim se la ha ido Claro Yo aquí me encontré Con Chris Claro Pero Venías De ahí Georgie Uy Esto de Georgie Es bastante Eje Claro, o sea Yo he visto a Nami Por cámaras Haciendo la misión Ay, ay, ay No me da tiempo De escribir todo eso O sea Que yo voy a votar a Georgie Porque es el que más me parece Que puede haber sido Claro, claro Georgie venía de arriba De donde estaba Nami Haciendo creo Que lo de archivos ¿No? Entonces podría ser él Porque dice que ha pasado Bueno, pero claro Si pasó hace bastante En realidad Tampoco tiene por qué haber sido O sí Es que no lo sé La verdad es que no tengo Ni santísima idea No podría saberlo Claro O sea Están hablando De este elevador ¿Vale? Y como que Pedro dijo Que fue para allá Fue para arriba Fue cuando lo vimos arriba Bajó Volvió en el elevador Y como que vio al cuerpo Y Nami estaba aquí Y vieron A Georgie Venir por aquí Y bajar Pero si el cuerpo Bueno, espera Espera Porque el cuerpo Dijeron que el café Lo vio en vitales Caer hace como un minuto Pero a lo mejor No era ese cuerpo La verdad es que No me he fijado Si era ese cuerpo O no A lo mejor Era el otro Realmente Porque habían dos No lo sé No lo sé El color café Ah, pues mira El café Pues no No sé si podría haber sido Georgie No sé Si A ver A ver A ver Me he venido Arriba No sé Si ha Podido Ser Georgie Porque si Dijeron Que había pasado Hace Un rato No tendría Sentido Pero no lo descarto Es que no sé Es que no sé Hoy Des Descarto Que no sé escribir Me dio de Dani Me fío de Dani Y Manu Porque pudieron Matarme hace poco E irse fácilmente Pero si hay cooldown ¿Qué está hablando? Yo creo que es Pedro Yo que sé Para mí Para mí Que es Pedro No ha muerto No ha muerto Ni me sigue De guardaespaldas Sinceramente Pero solo va a ser A revisar Si había un cuerpo No me fío de Georgie Ni de Dani Yo no me fío De nadie Sinceramente Como mucho me fío de Dani Porque la he visto Pero es que A Pedro también La he visto hacer misiones Cuando no tendría Ni por qué ¿No? Es que Es que Georgie Es que Yo no sé La estoy liando La estoy liando Estoy un poco La verdad es que No sé No lo tengo claro Es que a Pedro La he visto Como haciendo misiones Cuando nadie Lo estaba viendo No tendría quizás Por qué Pero podría ser Eh Nami también La he visto Haciendo misiones Que yo también Me pongo a hacer Aunque Aunque sea Impostora No Pero Y aunque nadie Me esté viendo Pero yo qué sé Es como que me da más confianza Si es eso No tengo ni idea Y Georgie Cómo pasó por ahí Cuando es posible Que haya sido eso Pues no sé Pero no descarto a Pedro Realmente no descarto a Pedro Porque Pedro suele seguirme Diciendo que es mi guardaespaldas Y hoy ni me sigue Y sigue vivo Que es lo raro Porque siempre muere de primeras Así que yo creo Que la hemos guiado Que van a matar a uno Y que era Pedro Y alguien más Muy probablemente Mira, 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 mira Mírala ahí Vigilando desde las cámaras Me voy para el otro lado Porque no quiero saber nada Sinceramente Dame cuidado Lo malo es que si ya muere uno Ya descartadísimo No Es el pequeño problema Que tenemos Y acaban de apagar luces Yo estaba cerca de una Pero no me fiaba De cuadrar nada por ahí Así que prefiero dar Toda la vuelta Y a ver si encuentro Algo Por este lugar Sete ¿Hay alguien aquí abajo? Están esperando para matarme Vale Ya está, gente Os he arreglado la luz No, no, no Pedro Pedro, no Déjame Vete para allá Puedes matar a otro No, Pedro Déjame No quiero ser la última muerte Pues sí que era Sí que era Georgie Porque si no Hubiese acabado La partida Pedro estaba Conmigo Que arreglé La luz De la Plataforma Es que Es que yo no me fío De Pedro Sinceramente Es que yo he bajado A hacerlo del barco Y Pedro estaba En cámara Se fueron las luces Y el cuerpo estaba En armas En armas En armas En armas Yo vi a Pedro Quedarse En luces Y luego O sea En cámaras Ostras No Ostras Se ha ido Se ha ido Manu Nami O Pedro O sea Es que Es que Es que No sé Cuál de los dos Yo me he ido Buah Cuál de los dos Queda en mis manos No, no No me fío de nadie Daniel ¿A quién voto? A Pedro O Anami O Anami No sé No entrego No he estado queriendo A Pedro El mismo No sé No sé No sé Qué ha pasado No sé Qué ha pasado Era Anami Era Anami No Era Anami A mí Culpa de Daniel Pero por... Que era broma No, era para decir todo a mí Que no, que no Yo estaba desconfiando mucho de Pedro Porque Pedro siempre muere de los primeros Y Pedro siempre me sigue Y hoy no me ha seguido para nada Es que, es que, a ver Era muy difícil Era, a ver Por una parte Me ha roto lo cierto, Pedro Es que, a ver, por una parte Es que ha pasado varias cosas Por una parte, a los dos lo he visto hacer misiones ¿Vale? O sea A uno lo he visto hacerlas y a la otra, pues, fakearlas ¿No? Pero luego, Pedro siempre muere de los primeros O Pedro siempre me sigue Hoy no he hecho ninguna de las dos cosas Y luego Es que, claro, ahora ha estado todo el rato en cámaras Y luego ha estado conmigo Pero es que no me llegó a fiar No sé Ha sido muy complicado Y quería botarlos a los dos Y a ninguno a la vez Perdón Ha sido mi culpa esta vez Debería haber Es que Debería haber hecho caso a nada ¿Por qué? Porque es que un lado me decía que era Pedro Y otro me decía que era Nami Así que Ni idea Ni idea Súper complicado Súper complicado Lo que pasa es que quizás Debería haberme hecho caso Un poco más en el sentido de que Se ha visto a Pedro en cámaras Y luego, justo Arreglando luces Debería haberme Quizás fiado un poco más de eso Y que no estaba por el otro lado A Nami sí que Creo que la había visto por el otro lado No sé Me he liado Me he liado una barbaridad No me he fiado de ninguno de los dos Me he estresado yo sola Y a Daniel lo he puesto en un aprieto Que no se enteraba de nada Y ha dicho uno al azar Y ha salido mal la jugada La verdad Pero sospechaba mucho de Pedro Y de Nami O sea que Bueno Lo siento Ha sido así la cosa Así que nada Lo dejamos por aquí Una partida sola Que se ha hecho eterna Y ya sabéis Que tenéis toda la información Y cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líquéame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!